Tal vez quieras pensártelo dos veces antes de subirte a uno de estos coches. Bienvenidos a WatchMoyo Español. El día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10, los peores escándalos de coches en la historia. Para esta lista, veremos los escándalos que involucran a las empresas automotrices que tuvieron que retirar sus coches del mercado. Algunas de estas entradas no solo dieron lugar a retiradas, sino también a lesiones, muertes y daños a la propiedad pública y privada, sin mencionar el daño significativo a la reputación de estas marcas. Número 10. Takara. Cinturones de seguridad. En 1995, se enviaron a la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las carreteras de los Estados Unidos informes sobre cinturones de seguridad defectuosos producidos por el fabricante japonés de piezas de automóvil Takara. Ese mismo año, se hizo un retiro de cinturones de seguridad de no menos de 8 millones de coches de 1986 a 1991. El defecto de estos cinturones producidos por Takara era el plástico, que se volvía muy frágil cuando se exponía a la luz del sol durante largos periodos de tiempo. Esto llevó a que la correa se rompiera, sin dar protección o se atascara, atrapando al usuario. A pesar de que no se informó de ninguna muerte, hubo alrededor de 50 heridos. El retiro del mercado no solo afectó a una marca, ya que los cinturones Takara fueron usados por muchas marcas, incluyendo Honda, Nissan, Mazda, Subaru e incluso algunos modelos de GM, Ford y Chrysler. Número 9. Ford. Encendidos defectuosos. En 1996, Ford hizo el segundo mayor retiro de su historia, retirando 8,7 millones de coches de 1988 a 1993 por un interruptor de encendido defectuoso. Estos interruptores tenían la posibilidad de generar un cortocircuito, causando que la columna de dirección se sobrecalentara y en algunos casos se incendiara. Según las quejas enviadas a Ford, más de mil incendios fueron causados por este defecto en Estados Unidos y Canadá. Estos incendios no solo destruyeron varios coches, sino que también provocaron incendios en algunas casas cuando los coches estaban estacionados en los garajes. Además, se informó que hubo heridos a causa de esto. 21 de ellos eran de Estados Unidos y otros 9 de Canadá. Número 8. General Motors. Soporte de motores. GM hizo el mayor retiro del mercado en Estados Unidos en 1971, retirando a su pesar alrededor de 6,7 millones de coches. El problema estaba relacionado con los soportes del motor de ciertos coches, que podían romperse, permitiendo que el motor se moviera libremente. Esto causó daños, lógicamente, a varias partes del coche, lo que llevó a situaciones como la aceleración involuntaria y no poder estacionarlo. Aunque esto ya era bastante malo, GM conocía el problema antes de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos se acercara a ellos. Sin embargo, el caso se puso en espera hasta que llegaron más informes y los medios de comunicación informaron sobre el tema. GM finalmente retiró los coches defectuosos. Sin embargo, sostuvo que el tema no debería ser etiquetado como un problema de seguridad. Número 7. Fiat Chrysler. Hacking. En 2015, Fiat Chrysler retiró del mercado 1,4 millones de coches debido a un fallo de software, que podría permitir a los hackers obtener el control del motor, los frenos e incluso la dirección del coche. Dos hackers, Charlie Miller y Chris Balasek, habían desarrollado un software que podía explotar esta falla y se lo dijeron a Chrysler antes de hacer públicos los resultados, con la esperanza de que arreglara el problema. Anything in the car that was controllable over the in-car network, we were able to do. You talk about last time, before when you showed us how to hack a car, you had to do it from within the car with a laptop. So, tell me what is different now. Yeah, now we don't have to be in the car, we don't have to be connected, we don't even have to be in the same state. So, we can reach any car in the United States and potentially North America. Al principio, Fiat Chrysler planeaba hacer una actualización a través de su página web y notificar a sus clientes. Sin embargo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico, NHTSA, le informó a Chrysler que era necesario un retiro oficial, debido a los peligros que podría enfrentar la gente. La compañía entonces hizo un llamado a revisión para ciertos coches con pantallas táctiles, convirtiéndolo en el primer retiro oficial por una amenaza de hacking. Número 6. General Motors. Defecto del interruptor de encendido. Apareciendo de nuevo con un escándalo más reciente, en 2014, GM hizo un llamado a revisión para 2,6 millones de coches vendidos con un defecto en el interruptor de encendido. La parte defectuosa podía salirse fácilmente de funcionamiento y pasar a modo de accesorio, desactivando así la dirección, los frenos y las bolsas de aire. Para asegurar que los vehículos sean seguros si usas solo una única clave en el ring. Este problema surgió por primera vez en 2001, según los documentos internos de GM, pero supuestamente fue solucionado. El problema volvió a tratarse en 2015, pero en lugar de hacer un llamado a revisión, GM pagó reclamos individuales. Este escándalo eventualmente llevó a retirar del mercado alrededor de 30 millones de coches en todo el mundo y millones de dólares en multas, con un número de muertes de más de 100 personas. Número 5. Ford and Firestone. Separación de la banda de rodamiento. Ford y Firestone no comenzaron el nuevo milenio con buenas noticias. En el 2000, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico inició una investigación basada en las quejas recibidas sobre las camionetas Ford y sus neumáticos Firestone. Las primeras quejas fueron por cuatro muertes. Sin embargo, después de la investigación, más de 100 muertes confirmadas fueron reportadas debido a un defecto en los neumáticos. Nos valoramos tu seguridad, bla, 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 pero no podemos ayudarte. El recorrido de Ford viene un día después de que Firestone se rompió su relación con Ford, una relación que comenzó cuando Harvey Firestone decidió ofrecer coches para el Model T Henry Ford. El problema era la banda de rodadura de los neumáticos defectuosos, que podía romperse en cualquier momento. Lo que provocaba que los coches se volcaran. Como era de esperarse, Ford y Firestone hicieron muchos retiros, totalizando alrededor de 19, millones de neumáticos. Ambas compañías se culparon mutuamente por el problema y posteriormente terminaron su larga relación comercial. Este es un tema de rodadura, y solo un tema de rodadura. Primero, déjame asegurarte que los rodillas de Firestone que están en la calle hoy están completamente seguros. El presidente de Firestone, John Lappi, por supuesto, arruinó que Ford y su diseño de explorador están en falta. Número 4. Volkswagen. Escándalo de emisiones. En 2015, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos anunció que Volkswagen estaba usando un software en sus coches de diésel para engañar las pruebas de emisiones. El software detectaba cuando el coche estaba siendo probado y reducía las emisiones, pero cuando se conducía con normalidad, el coche volvía atrás. Se estimó que estos coches producían 40 veces más contaminantes que los permitidos en Estados Unidos. Ese mismo año, Volkswagen anunció que alrededor de 11 millones de coches se vieron afectados en todo el mundo, de los cuales medio millón se encontraban en Estados Unidos. Volkswagen hizo muchos retiros, incluyendo un programa de recompra, y gastó miles de millones para cubrir las multas y compensar a sus clientes. Muchos ejecutivos, incluyendo el CEO, renunciaron y otros fueron despedidos. Número 3. Takara. Bolsas de aire mortales. Casi 20 años después de su primera gran retirada, Takara se vio involucrado en un escándalo aún peor, esta vez relacionado con las bolsas de aire. En 2013, se descubrió que los productos químicos dentro de una lata de metal en sus bolsas de aire eran defectuosos, causando que la lata explotara con mayor fuerza de la prevista, lanzando trozos de metal a la cabina del coche. Más de 30 millones de coches de 10 fabricantes diferentes fueron encontrados defectuosos y retirados del mercado. Desde que la molestia excesiva parece ser la causa principal del defecto, los vehículos están targetando partes húmedas de los Estados Unidos, como el Golfo, para el recorrido. Solo Honda retiró millones de coches. Sin embargo, la compañía se tomó su tiempo para alertar al público. En total, 13 muertes y más de 100 heridos están relacionados con este problema. Mi visión nunca será la misma. Nunca será la misma. Número 2. El Ford Pinto. Choques mortales por detrás. El coche Ford Pinto entró en el mercado con críticas contradictorias, pero cambiaron significativamente en 1977, cuando la revista Mother Jones Magazine publicó un reportaje que destacaba su mayor defecto. Cuando se choca por detrás, el tanque de combustible puede fácilmente romperse y encenderse. La revista también informó que Ford conocía este defecto, pero en lugar de rediseñar o retirar el problema que saldría bastante costoso, decidió compensar a las posibles víctimas. Ford fue entonces acusado de homicidio por negligencia después de la muerte de tres adolescentes, pero la compañía fue liberada. En 1978, Ford finalmente retiró del mercado e instaló partes para evitar el contacto con el tanque de combustible en caso de choque por la parte de atrás. Años más tarde, algunos cuestionaron la gravedad del defecto y la exageración de la opinión pública. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Número 1. Toyora. Aceleración involuntaria. En 2009, Toyora retiró del mercado millones de vehículos debido a varios defectos que provocaron una aceleración involuntaria. ¿Qué llevó a este retiro del mercado? Una familia de cuatro personas que describieron el problema a los operadores del 911. Algunos Toyora tenían el desafortunado defecto de que el acelerador se atascaba o se enganchaba en la alfombra, causando una aceleración involuntaria. Lo que es más impactante es que Toyora sabía de este problema e incluso retiró alrededor de 50 mil tapetes en 2007. Sin embargo, no lograron hacer un gran retiro o incluso cambiar el diseño de la alfombra. 12 muertes fueron relacionadas con este defecto y Toyora fue multado por intentar mantener el asunto en secreto. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de nuestros últimos videos.